Mejor viaja más tranquilo ¿Y con qué te gusta amenazarme? ¿En qué momento te amenacé? Eres colmo ¿Qué mierda? Ay, sufre ¿Quiénes son esos dos? Ay, callate, prima de mierda Loca de mierda Ay, pinche internet Pero bueno Qué loca, ¿verdad? Esta me da karma Pero al final termina Termina con un enojo La uñete Un Kerturge Qué mierda ¿Por qué me aparece todo de terror? Aquí la verdad fue mi culpa Pero al momento de arreglarla Si se me comunica Ya que no me digan las expresiones ¿Por qué la gente se puso más duro? A ver Mejor vete a la mierda ¿Qué tiene que ver a eso? Gracias ¿Qué tiene que ver a eso? ¿Por qué deja de mostrar a los pinche video? Ahora ya entendí Pusiste terror Y yo Y yo tipo traumada Bueno Bueno, no me Me, 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 me Casi se me Acá Ya sabía Pero bueno Si te lees piel de mí A ver, piba Ya lo vi Mejor juego después Acá todavía un chafa Para siempre No entiendo por qué Le copié de botar a Alguien Pero bueno A ver ¿Tú te metiste acá de cuarto entonces? Bye